En el Mercat de Sant'Andréu de la Barca ahorrarás tiempo, porque encontrarás todo lo que buscas. Producto fresco y de calidad. Más de 60 profesionales te atenderán de forma personal y como te mereces. Ven al Mercat, no te arrepentirás. Estamos en la Avenida Constitución número 4 de Sant'Andréu de la Barca. Sant'Andréu de la Barca ha celebrat el Dia Internacional per la Eliminació de la Violència envers les dones i ha sigut a les Escoles Velles, Rosario Ramírez, regidora d'Igualtat. És un dia molt dur, és un dia que, com ja he dit, estem aquí per fer aquesta comemoració, però que dóna l'ànima que sigui per les coses que són, perquè el que no hi ha dret és que en el que va d'any vagin 55 dones mortes i, a més a més, 8 nens. Això és una cosa que no s'hi pot suportar. L'acte ha començat amb la lectura d'un manifest. Sentim-lo. Dia Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista. Hoy, 25 de noviembre, las Administraciones Públicas y la Sociedad Civil manifiestan, una vez más, el rechazo a la violencia machista y denunciamos las causas que la originan con firme voluntad de no detenernos hasta erradicarla. Por eso, todas las instituciones públicas, muy especialmente los ayuntamientos catalanes, junto con las Asociaciones de Mujeres y el Movimiento Feminista, nos hemos unido para dotar Cataluña en un marco legal, para construir una red de recursos de atención y recuperación para las mujeres y para sus hijos e hijas, y para diseñar un protocolo de atención que contamos con la participación de personas profesionales de ámbitos diversos. La violencia contra las mujeres es una realidad persistente y cruel, como demuestran las cifras de mujeres asesinadas y las denuncias por violencia machista, y en concreto, por agresión sexual. Esta amenaza se acentúa entre las mujeres más jóvenes. Por tanto, se ha de abordar las causas y las consecuencias. Por tanto, hemos de denunciar los mensajes que fomenten el sexismo, las imágenes que traten el cuerpo de las mujeres como objetos sexuales, a todos aquellos que hacen responsables a las mujeres de las agresiones vividas, la banalización del machismo. Las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil nos hemos de comprometer en la erradicación de la violencia machista. El machismo es el concepto que define las conductas de dominio, control y abuso del poder de los hombres contra las mujeres. Y la violencia machista es la expresión más grave y devastadora de esta cultura, que destruye vidas e impide el desarrollo de los derechos, la igualdad de oportunidades y la libertad de las mujeres. Consecuentemente, la violencia machista nada más se puede erradicar si desautorizamos el principio de jerarquía que sitúa a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría. Cataluña necesita un plan de prevención a nivel nacional que reconozca la urgencia de debatir esta idea de sociedad patriarcal y de los discursos machistas. Se ha de desplegar la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, aprobada el pasado mes de julio. Solo así conseguiremos hacer frente a la violencia machista. Este es el compromiso que hoy queremos manifestar públicamente las instituciones catalanas con la voluntad de sumar esfuerzos y crear sinergía de trabajo cooperativo que nos permitan construir conjuntamente dinámicas innovadoras para erradicar definitivamente la violencia machista, que representa una grave vulneración de los derechos humanos y atenta contra la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Seguidamente, y abans de la proyección del documental Empieza Portí, hi ha hagut una encesa de espelmes a las escales de las escoles vellas. Gracias. 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 Gracias.